Sale en el segundo tiempo, que es bastante equilibrado por cierto. El envío de Silveira, arriba Méndez. La busca Coagliata. Marcado por Matías Silveira. El toque atrás del número 10 para Telechea. Centro de Acosta. Buscaba Ferreira. Méndez. Gol. Gol. Gol de Wanders. Lo da vuelta el equipo de Carreño. Qué pelota. Le bajó Ferreira Méndez. Definió el número 9. Y Wanders, ahora gana de visitante en el Palermo 2 a 1. Frente a Rentistas. Mauro Méndez, el gol. Un golazo de Wanders. Toda la construcción de la jugada desde el arranque mismo tuvo todas buenas decisiones. Y hasta el final, la propia definición. Por ahí se le arranque. Esa primera triangulación por la derecha. Ese centro de Acosta. Y cómo le baja la pelota a Ferreira. Para que después la cruce Méndez. Es un golón de Wanders. Para dar vuelta el partido. Para decir, acá estoy, eh. Yo sí me quiero sumar a la pelea por el campeonato. Golazo de Mauro Méndez para estar arriba 2 a 1. El quinto de Mauro Méndez en este torneo de apertura queda a uno del único goleador que es Enzo Borges. 16 goles en contra tiene la Rentistas. Ahora se viene Juninho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!